¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Staff. Es un programa de cómics hecho para comiqueros, nuevos y viejos. Para que le entren en la onda, vamos a hablar temas de películas, cómics, tarjetas, coleccionables. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Matudo. Soy fan y coleccionista del juego. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gazú. Soy fan y coleccionista del Capitán América. ¿Qué tal? Yo soy el Huevo y soy aficionado y coleccionista de Batman. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Manolo. Soy fan y coleccionista de Superman. Amigos, yo soy el Chino y yo soy coleccionista y fan de Star Wars. Ahora, el manga, ¿no? El manga es la manera japonesa de decirle cómic. Terminología, alguien que sepa. Mira, yo creo que el manga, hay mangas muy buenos, pero por desgracia son pocos los que lo conocen. Hay muy buenas series también animadas de... Yo comencé con Remy. Remy, 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 Remy. Sí, 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 es que Remy es la peli incoherencia que puede haber en el mundo. Era un drama. Bueno, hasta cierto punto. No, ¿cómo crees? Mira, te voy a explicar la historia de Remy. No, 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 flaticen las historias. No, es que los fans... No, no, bueno, vienla y ahí ustedes dicen, bueno, me van a decir por qué a mí no me gusta. Es una trágica comedia, paprón. Pero, pero ahí se nota la diferencia, ¿no? De los años. No, 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 déjate de los años, de ideas. Donde, por ejemplo, en Estados Unidos nos mandaban historias así muy tranquilas y... Más fantásticas. Sí, ¿no? Con mensajes, ¿no? Con mensajes, los japoneses empezaban a meter violencia, violencia, violencia. Y ya llegó el momento en que ya no paró. Simplemente no sé si se acuerdan cuando empezaron a salir los caballeros del Zodíaco, ¿no? O sea, sí. Los primeros capítulos donde se pegaban y salían ríos y ríos de sangre. Y esos cuates agarraban el saludo de aire. Sí, o sea... Eso fue así como que un parteaguas en la historia de la violencia en... Es como el paqueado, ¿no? En las... Ándale, sí, así quedaban, rompen. Y ya se pararon bien chulote como el sábado, ¿no? Con el pico en el suelo y se paraban como si nada, ¿no? Y de ahí empezaron a haber más violencia, pero en todos lados. O sea, la aceptaron. Y yo creo que igual y no, igual y sí. Pero yo creo que llegó el momento en que ya no pudieron detener todo eso. Y se empezó a degenerar en cosas como el bullying, ¿no? En las escuelas que ahora es un problema, pues, latente. Sí, como que de repente siguió una misma línea a la fecha, ¿no? Porque hubo mucha pelea, hasta en videojuegos, ¿no? El famoso Mortal Kombat, donde salía también mucha sangre. Kineis, Kino, Fighter. Todo ese rollo. Y bueno, ganó la conciencia del gamer, ¿no? O sea, pues a mí dame chance, o sea, no pasa nada. Y pues yo digo que sí está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen el acceso a todo eso. ¿Y cómo comienza lo que es el cómic europeo, no? Porque muchos han recordado de lo que es Asterix. ¿No? Asterix. Asterix. Lo que es Snoopy. Snoopy. ¿Cómo no? ¿Kino? ¿Kino? No, Kino es este... Argentino. Es argentino. Es el cuento, es el cuento, es el cuento. ¿Por qué es argentino? Ya sabes que yo. Y es una de las actividades, ahora sí que es una autoridad dentro del dibujo y de la comicidad política y social. Hay otro cómic europeo, ¿no? Que se llama... ¿Quinquín? 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 Creo que es Quinquín, que es un niño con un... ¡Tintín! ¡Tintín! Aquí mira, animatudo viene peinado. De hecho, Stephen Spindler se aventó a una película animada. ¿Bueno? Sí, Stephen Spindler. Bueno, les digo que hasta Stephen Spindler se aventó a una película animada y es una película buena. Sí, la historia es buena. Está chistosa, ¿no? Está en el cómic, ¿no? Creo que es francés, ¿no? O español. No, es francés. No, no, de ese sí no soy muy... Desgraciadamente, yo creo que llegamos al punto de que en México no tenemos ese apoyo. Y nosotros necesitamos, nos urge como mexicanos tener ese personaje como... Fíjate que hay un apoyo de una compañía de chicles. Como alguna vez fue el santo. Pero al santo sí le dieron su caricatura en bloques. ¿Al santo? En la doctrina Mendoza, ¿no? No, no, no. No, no, no. Haces de aquí el trino. Pero me refiero al santo. Sí hubo un apoyo de la parte de una compañía de que hace chicles. Pero digamos que en Cartoon Network. Ahí le dieron su libro en espacios. Y la verdad, los dibujos son muy buenos. La historia también, ¿eh? La historia. Y fueron en bloques, pero la verdad, digo... Estaban medio moladas como todas las películas del santo, ¿no? Pero la historia estaba buena. Sí, estaba muy padre, ¿eh? El santo es actualmente el único superhéroe que ha existido. Así está considerado. Como el único superhéroe que ha existido. Bueno, no, porque Calimán también tenía muchos seguidores. Sí, pero yo estoy hablando de que el santo fue real. O sea, fue real. Ah, era real. Exactamente. Porque el santo sí lo veía, ¿no? Y fue, fue... Aquí fue al revés, ¿no? Antes era el... 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 Personaje creado la realidad. Y aquí fue al revés, ¿no? La realidad hecha el personaje. En radionovelas y después fueron ya series, ¿no? Ah, ese fue... Ese fue Calimán. Ese fue Calimán. Empezó siendo una radionovela. Y a esto ya le hicieron el... Pero también lo que pasó con... Sí, tú escuchaste esto, ¿no? No, no. No, no, no. No había nacido en ese entonces. ¿Y al lado solitario? Sí, tenía su... Sí, pero... El lado solitario es una... Estamos hablando desde extranjero. Bueno, pero... Calimán sí era mexicano. Calimán totalmente mexicano. Chano. Era el hombre más poderoso. El hombre más... La familia burrón. La familia burrón. Rarotonga. Rarotonga, sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Se acuerdan de la... La... De... La literatura que había de... Liquezas y tradiciones. Ah, sí, era. Era membrana de la gente. Las revistas de... Leyendas y tradiciones. Yo las compraste. No, no. Y eran excelentes. Eran cuentos de horror. No, no, no. No me tocaron. Oye, Simón Simonaso. Sí. Las parodias. De Simón Simonaso. El mil chistes. La pulita. Las parodias de... Ah, pues te vamos a hablar de eso. ¿Qué dio risa? ¿Qué dio risa? ¿Qué es el... Ahora sí que para mí es el máster de ellos, que es Carmatron. Más en derjeta. Carmatron. 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 Ah, es el... Esa yo tengo... Pero fíjate que Carmatron, lo que me gustó de Carmatron es que es... Ha sido de los pocos cómics de aquí, que digo yo, porque también estuve tomando cursos de dibujo ahí, en la editorial, y yo coleccionaba... Yo empecé igual, con ese tipo de formato de cómics, y después tuve la fortuna de conocer al creador y tomar cursos con él, y todavía incluso el formato ya es ahora grande. No, ahorita no lo tengo a la mano, pero la verdad es muy bueno y todavía continúa. ¿Tú conoces al creador? Sí. Sí. Yo lo quiero conocer. Quiero que me ilumine. Bueno, al creador de... Al creador de Carmatron. Ay, 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 ay. No, digamos que de Jebus de... No, yo me refiero que a Carmatron, y la verdad es que me refiero al formato que sí ha modificado con el tiempo, y la verdad sigue siendo muy bueno. Y yo le perdí mucho la huella. Y es muy bueno, y la verdad... Ah, es que también es difícil, ¿no? Es muy difícil. En la época en la que salió la muerte de Superman como tal, aquí en México, porque obviamente fue mucho antes, ¿no? En Estados Unidos. Salió a la par con la caída del murciélago, y no era... barato, ¿eh? Comprar los cómics. A lo mejor en ese entonces sí, pero no sé si se acuerdan que fue en la época de la... de la depresión del 94, y de repente todo se disparó, ¿no? O sea, o comprabas cómics, o comprabas de comer, o te ibas a trabajar, o te ibas... Sí, porque yo me acuerdo que costaba 70 pesos. Y ahora está en 110. No, no, o sea, antes era difícil, ahora es peor, güey, ¿no? Y hasta vendían dos cómics por 5 pesos, y venían pegados los de Calmatron. Es decir, de hecho yo compro uno de Spawn porque venía el de GEN 13. Hasta uno mismo, como... ¿Cómo nos vemos el viejo? Como me quedo. Uno de Spawn, y ahí deben de traer el precio. Ah, pues mira, hablando de Spawn, miren nada más que... Spawn de Crossover. Este crossover está... Está chulote. No, está padre. ¿En cuánto es radiabuelica? Este crossover. Y ahí deben de tener el precio. México, 27 pesos. 27 pesos, no, pues sí alcanzaba ahorita que va a costar. Este crossover está, pero chulo. Batman, Spawn, está muy bueno. Y Batman ha sido de los superhéroes que más ha dado pie para que se le hagan crossovers. Se le hizo con Alien, Predator, con The Darkness. Salió con The Darkness el tío Frankie Franchis se quería agenciar Ciudad Gótica y... Ni... No pudo. No pudo. Y hasta le volteó bandera, el Darkness. ¿Ustedes qué opinarían? ¿De qué es lo que necesita el cómic de Kikano para... Otra vez. Bueno, pues... Necesita apoyo, el son. Sí. Y necesita también, ¿sabes qué? Que uno como comiquero, es lo que iba a comentar ahorita, que uno como comiquero, como fanático, le dé... Se arriesgue. O sea, a lo que me refería es que uno no se arriesgue a lo nuevo, ¿no? Tú ves un cómic nuevo, ¿quién es este chavo, no? Pues quién sabe, ¿no? No. Mejor gasto más, pero ya sé que es lo que voy a comprar. Y eso también es como que no apoyar, o sea, uno dice, no, sí, casas editoras y patrocinadores, pero en uno mismo empieza... Ahora sí que recorto, Lisbana. Y sí tiene razón, porque yo ayer fui a una casa que era muy famosa aquí en México y... ¿Vi el nombre? Vi el nombre. No, no lo sé. ¿Qué es tú? Ah, bueno, pues ahí lo que era Comic Castle, ¿cómo se le llama ahora? ¿Fantástico? Fantástico. Se llama Fantástico y sí vi a todos los chavos y vi gente que compraba hasta 500 pesos, porque lo vi, lo pagó el señor con su tarjeta. Llevaba cómics de Superman, de Marvel, de Star Wars, pero jamás vi que se llevara algo de aquí. Yo sé que en esa casa comiquera venden puro extranjero, pero también creo que deberían de abrir las puertas. Tienen un repodito, pero... Deberían de abrir las puertas. Es que falta la promoción, falta la difusión, o sea, yo no puedo apoyar a un artista mexicano si yo no conozco su obra. Ahora, yo no puedo apoyar a un artista mexicano si no sé dónde la venden. Entonces necesitamos también, no solo... O sea, a mí me encantaría apoyar el cómic mexicano. No solo que esté en convenciones, hay una... Exactamente, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se puede saber? Por ahí en una mesa, o en una mesa, o en una mesa. Es que es eso, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que... Hay hasta chavos, los estradones. Por ejemplo, él dijo que no puede comprar algo de alguien que no conoce. Bueno, entonces, ¿cómo lo vas a conocer? No, 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 no que no puedo, sino que yo prefiero comprar algo que ya conozco. Exactamente. A comprar algo que no conozco. ¿Por qué no te arriesgas y cobras un cómic nacional? A ver, a ver, métete al programa. Es lo que estoy diciendo, que nosotros no nos arriesgamos en general. En general. Yo sí compro cómics nacionales. No, sí. Y yo creo que todo lo que estamos aquí lo hacemos. Como lo que mostraste, ¿no? Sí. Y yo creo que todos lo hacemos. O sea, los que estamos aquí lo hacemos. Es un buen trabajo. Los que estamos aquí lo hacemos. Pero eso es lo que iba a decirle a la gente, que no nada más depende de los patrocinadores, ¿no? O productores o editoriales, sino que empieza con uno mismo. Exactamente. O sea, a ver, bueno, está bien, me llevo un cómic de Batman y me llevo un cómic de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soul Keeper. Soul Keeper, sí. ¿No? Y a ver qué tal está, ¿no? Si no me late, pues no lo vuelvo a comprar. ¿Sabes cuál está muy bueno y sí lo recomiendo? Pero dame chance una vez, por lo menos. ¿Sabes cuál está muy bueno y sí lo recomiendo? El de aventuras enmascaradas. Eso sí me late. No voy a decir nada, nada más quiero que vayan y que lo compren. No, pero eso es una buena recomendación. Eso es una buena recomendación, sí. Aventuras enmascaradas. Mucha hora, ¿no? Mucha, mucha. Aventarse a ver algo nuevo, ¿no? O sea, estamos como en la televisión. Ay, esa película ya la vi. Bueno, me gusta. En lugar de ver otra cosa, vuelves a ver lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta. No se pierdan la siguiente semana, el siguiente capítulo del staff. ¡Sí! ¡Sí!